Más que nada lo que estamos haciendo es un proyecto de investigar un poco la plataforma de Kinect, específicamente trabajando con el SDK de Microsoft. Les voy a hablar un poco de cuáles son las opciones que hay para desarrollar para Kinect. Esta plataforma tiene dos años ya desde su lanzamiento del dispositivo. Vamos a hablar un poco de cuáles son las opciones, la opción del SDK de Microsoft y de las otras opciones que han salido y que fueron en realidad anteriores al lanzamiento del SDK de Microsoft y que en realidad son las que están potenciando al mayor desarrollo de aplicaciones que hay en la vuelta, que todo el mundo va a ver aplicaciones en Internet de cosas hechas con el Kinect. Entonces, ¿qué es el Kinect? Primero, básico, esto que tengo acá. Este dispositivo lo que tiene es una cámara RGB como cualquier otra de muy baja calidad y tiene un emisor infrarrojo y un receptor infrarrojo, con lo cual permite identificar a qué distancia están cada uno de los puntos de la imagen que se va a armar y el principal motivador de todo esto es que es algo que elimina para Xbox, que es una de las consolas que todos conocemos, elimina el uso de los controles. O sea, yo no preciso de nada, de nada adicional para poder interactuar con el Kinect. No tengo que ponerme ninguna cinta, no tengo que tener ningún dispositivo en la mano. Yo solo me paro frente al dispositivo y ya estoy apto y estoy preparado para poder interactuar con él. Habla de, bueno, la introducción de interfaz de usuario natural, que hablamos con esto, es el hecho de que eliminar esa barrera que existe, que se creó desde la invención, por restricciones tecnológicas y porque se hicieron las maneras más fáciles, que era el teclado, el mouse, el control, es yo opero de manera natural con el sistema. Y de manera natural, acá enumero tres de las maneras que se puede interactuar con el Kinect, que es el tema de reconocimiento de gestos, que si yo digo estoy viendo algo, paso a la siguiente página, vuelvo a la página anterior, reconozco que quiero hacer zoom, ese tipo de cosas son las que nos brinda el uso de Kinect, que a partir de la plataforma y del lanzamiento de este dispositivo, se empezaron a mostrar y a verse cada vez más. El tema del reconocimiento de comandos de voz, que, bueno, si bien esto, en este sentido, hoy por hoy lo vemos en el iPhone, funciona muchísimo mejor, pero está todo integrado también en el Kinect. Y lo que sí tiene, que es algo que es en donde más tiene la fuerza del tema del Kinect, es el tema de la detección y el seguimiento de hasta dos personas en simultáneo. Vale aclarar que este seguimiento de hasta dos personas en simultáneo brinda un montón de información sobre quienes están interactuando con el sistema y qué están haciendo y cómo pueden elegir y poder interactuar y hacer que, en el caso de los juegos, sea mucho más completo, mucho más, estoy mucho más metido en el juego, se hace mucho más entretenida la experiencia de usuario. Bueno, entonces, como les decía, el Kinect tiene unos dispositivos, la cámara de color, de RGB, que no tiene ningún misterio, el emisor de infrarrojo y el receptor de infrarrojo, que es donde más que nada ocurre casi toda la magia, ¿no? Que lo que hacen es, obtienen una distancia, una información de distancia a cada punto y forman una imagen de profundidad para saber objetos y personas y todo lo que se encuentre en el campo de visión de Kinect, cómo están en combinación con la cámara de color y con un montón de software que corre encima de eso, pueden identificar personas, objetos, hacer un montón de información agregada sin la necesidad de controles y de cosas que sean específicamente, que tengan electrónicos. O sea, cualquier cosa puede usarse como control. Y lo que tiene además es, bueno, tiene una red de micrófonos, tiene cuatro micrófonos que le permiten que tenga comando de voz, permite que identifique de dónde viene la fuente de sonido, si estoy hablando desde este lado del Kinect o si estoy hablando desde este otro. Y permite, además, a través de un software que va por encima de esto, permite además eliminar el ruido. Yo me quería animar a hacer una prueba después, pero me parece que no la voy a hacer porque el tema del ruido, por el tema del reconocimiento de voz, puede que no ande. Pero bueno, capaz que si vemos que la cosa está andando bien, me la juego. Entonces, ¿de qué hablamos con imagen de profundidad? Como les decía, hay un emisor infrarrojo y un receptor infrarrojo. Esto, la gran ventaja que tiene, es que no precisa de tener luz en el ambiente. Entonces, yo no preciso que haya un montón de luces en el ambiente para poder jugar con esta consola. Puedo jugar medianamente a oscuras. Tiene una contrapartida que después la voy a mencionar, que es el tema de la luz solar. Y lo que se arma es una imagen, como si fuera una imagen en escala de grises, que lo que nos dice es cuán cerca o cuán lejos está un punto de esa imagen en función de la distancia. Yo podría decir que lo que está en negro es lo que está más lejos y lo que está en gris, en blanco, es lo que está más cerca. Quienes de los que están viendo esa imagen no identifican lo que está pasando, lo que pasa ahí. O sea, cuál es la escena, ¿no? Hay una persona, hay un par de sillones y una luz en el fondo. Entonces, lo que tenemos es una información que a partir de la distancia yo puedo construir o reconstruir un conjunto de puntos en tres dimensiones a partir de la visión de donde está el Ginect y con eso empezar a generar un montón de información como puede ser identificar que hay una persona, identificar que hay un objeto y sacar propiedades de eso. ¿Qué es el esqueletón tracking? El seguimiento de personas, el seguimiento de esqueletos. El esqueletón tracking en realidad no está en el dispositivo en sí, sino que está en lo que se llama los software de Mieware, en la capa por encima que lo que permiten es, a partir de la información de profundidad, a partir de esta imagen que tiene la medida de distancia, permite seguir a esas dos personas en simultáneo y además a cuatro personas que estén que estén por detrás pero no necesariamente con toda la información que nos brinda 20 articulaciones, o sea, puntos como pueden ser las manos, la muñeca, la cintura, los hombros, la cabeza, los pies. Y además, esto es algo que solo lo soporta la de Microsoft pero que es algo que está interesante, soporta hasta 10 articulaciones sentadas, o sea, la parte superior puede ser trackeada sin necesidad de estar a una distancia de dos metros que es más o menos la que precisa Kinect. Entonces yo puedo operar cerca y puedo trabajar de repente en una estación de trabajo o en un escritorio operando con el mismo dispositivo pero que simplemente cambia tengo menos información. Entonces, ¿dónde empieza todo esto? Porque si bien Kinect se larga en noviembre de 2010 fue pensado para la plataforma Xbox, no fue pensado quizá, quizá sí, pero no fue pensado que iba a tener la expansión que tiene. Hoy por hoy el Kinect tiene mucho más aplicación de lo que es la plataforma Xbox y los juegos. Entonces, en cuanto sale el driver, el dispositivo, perdón, de Kinect, hay una empresa que ofrece una recompensa por un controlador de código abierto que permita comunicarse con el Kinect y a partir del mismo cable USB la información que viene poder interpretarla y utilizarla. Tan solo seis días después seis días después, un español llamado Héctor Martín fue anunciado como ganador que lo que hizo definió, creó un controlador para Linux que permitía el uso de parte de las funcionalidades. estas funcionalidades son las funcionalidades que vienen del Kinect. A este controlador se le llamó Lib Free Nect que lo que tiene es las funcionalidades que son básicas, que son la información de la imagen de RGB y la imagen de profundidad, o sea, la medida de las distancias que nos da, nos permite controlar el motor que nos permite en cierta medida abarcar un poco más de la escena, nos permite saber el estado de los acelerómetros que es otro de los componentes que tienen que nos puede ser útil para identificar cómo está posicionado el Kinect, algún otro tipo de cosas. El estado de los LEDs que nos dicen en qué estado está el Kinect, si está iniciando, si está funcionando, si prende la luz roja mortal en la cual no hay receta y hay que cambiarlo. Y la información del audio, los micrófonos que vienen, que tiene el Kinect, la información viene por ese canal de audio y se puede interpretar también. Bueno, entonces, el driver del iFreeNect está desarrollado por la comunidad OpenKinect y la principal ventaja que tiene este driver, que además de ser el primero, es multiplataforma. Corre tanto en Windows, en Mac y en Linux. En principio no corría en Mac, no lo soportaba, pero ahora sí. Y existen wrappers para hacer más Python, Java, C Sharp, ActionScript, entre otros. Hay varios. Yo dejo el link en la página de OpenKinect donde pueden entrar y averiguar mucho más de este driver, que es el más simple de todos. además, está en desarrollo la OpenKinect Analysis Library, que es la que agrega todo ese valor agregado que tiene el Kinect más allá de una cámara de profundidad, una cámara RGB y cuatro micrófonos puestos adentro de un dispositivo. Lo que ayuda es a, por ejemplo, a que yo me ponga a esta distancia y pueda interactuar con gestos de las manos sin estar tocando nada y puedo operar de mejor manera el sistema y que la interfaz natural empiece a, no requiera de un usuario experto para poder interactuar con el sistema. Que hace la cancelación de ruido, eso quiere decir que si hay mucho ruido en el ambiente y hay una persona hablando que pueda reducir ese sonido de fondo que permite la reconstrucción y que además todo este procesamiento que en realidad se tiene que hacer por fuera del dispositivo se puede hacer en la GPU porque eso hace que obviamente todo esto funcione muchísimo más rápido corriendo en la GPU y no corriendo en la CPU. Lamentablemente esto está en desarrollo hace más de un año y no hay muchas novedades entonces por ahora lo que tenemos por suerte es OpenNeed OpenNeed es otro driver pero más que otro driver es un framework que también es OpenSource y lo que tiene es que además de ser multiplataforma es parte está integrado por quienes crearon el mismo hardware de la cámara de profundidad para el Kinect. Esto quiere decir que el know-how está o sea ya saben cómo es la información cómo interpretarla y es multiplataforma y lo que define OpenNeed en realidad es un conjunto de interfaces y un conjunto de protocolos a implementar por los distintos dispositivos de hardware los distintos dispositivos de baja nivel y por el malware que son esto es toda la parte de lógica que se encarga de realizar este tipo de cosas como seguimiento de esqueletos reconocimiento de gestos con las manos el tema de reconocimiento de voz y de comandos por voz. La ventaja que tiene OpenNeed es que no restringe a solo el Kinect sino que podemos usar otro sensor de profundidad que hoy por hoy les voy a contar que hay un par más en la vuelta y cámaras web y micrófonos comunes y corrientes la idea de esto es integrar a todos estos dispositivos y a todos estos componentes a través de una interfaz común que estos deben implementar y abstraerse entonces yo puedo crear mis aplicaciones usando OpenNeed sabiendo que eso se va a comunicar con un dispositivo de bajo nivel y se va a comunicar con estas librerías con estas bibliotecas de hardware entonces OpenNeed no tiene este hardware sino que OpenNeed lo que define es cómo comunicarse con eso para eso lo que crea es Nite que es el middleware que hace todo esto lo que les contaba al principio que es detección y seguimiento de hasta dos personas reconocimiento de gestos y reconocimiento de manos a una distancia de un metro un metro y medio lo que no tiene es la parte de reconocimiento por voz funciona pero funciona más o menos no anda muy bien entonces este dispositivo este hardware lo que hace es agrega esa información que no viene de Kinect y que para desarrollar otras aplicaciones y que tengan sentido desarrollar aplicaciones con Kinect lo precisamos además PrimeSense que es quienes crearon esto están metidos en la parte de Smart TV es algo que se viene que es un poco de eliminar un poco el control o que las televisiones tengan mucho más noción de lo que yo estoy haciendo que puedan elegir la programación en función de quién está viendo la televisión en función de lo que hizo y esto lo hace a partir de integrar las mismas tecnologías pero usando distintos enfoques y bueno llegamos a Kinect for Windows Kinect for Windows es el 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 SDK de Microsoft y fue lanzado recién en junio de 2011 esto fue seis meses después seis meses después de que se lanzó el Kinect al mercado y cuando esos llegaron esos seis meses ya había un montón de aplicaciones y un montón de usos del Kinect que para ese entonces Microsoft y cuando se lanzó de repente no estaba en los planes las contras que tiene esta plataforma principal solo funciona en Windows pero permite con el mismo SDK poder desarrollar aplicaciones para Xbox como para PC lo que hace es define un conjunto de interfaces y de clases y se comunica con el driver propio de Microsoft y se tienen las APIs en C Sharp y en VisualVC.net donde se trabaja con eventos y en C++ se puede trabajar con Poly para saber la información se está consultando todo el tiempo pero ojo no quiere decir que por ser Poly sea malo al revés es mucho más performante en C++ que en C Sharp porque obviamente la interacción es mucho más rápida el saber cuando hay información bueno ¿qué es lo que tiene diferente esta API respecto a las otras? o sea ¿qué agrega este SDK y por qué de repente optamos por elegir usar este SDK y no estar usando otro? bueno como fue parte evidentemente del Xbox y el Kinect hay un montón de información y de cosas que ya tiene además de las que tienen las otras que es por ejemplo el reconocimiento de comando de voz se puede reconocer comandos como ir adelante ir atrás navegar la siguiente página elegir opciones a partir de números o incluso por palabras es muy limitado no se puede comparar con de repente lo que es el Siri para el iPhone que tiene un nivel de procesamiento muchísimo mejor pero agrega esa capacidad al mismo dispositivo que se usa para interactuar sin la necesidad de controles bueno como les decía tiene la parte de seguimiento de la parte del tronco superior y lo que además ofrece es un mayor control de todo lo que está pasando abajo o sea que yo pueda de repente procesar información y elegir qué procesar y qué no procesar para optimizar el uso del ancho de banda del cable que va con el Kinect o de lo que estoy operando en mi máquina además se agrega la parte de face tracking donde después vamos a probar un ejemplo donde se puede ver más o menos que funciona la parte de seguimiento y el movimiento y los gestos en la cara y lo que está a disposición en el propio sitio es el Kinect for Windows Toolkit que es un conjunto de herramientas y de ejemplos más que nada donde se muestran cada una de las funcionalidades que tiene el Kinect y cómo usarlas y cómo comunicarse a partir del código ejemplo que está a la vista bueno ejemplos hay muchísimos pero muchísimos ejemplos de aplicaciones de uso con el tema del Kinect y el primero que se nos viene a todos a la mente es los videojuegos un videojuego de acción de gimnasia de baile de deportes esto introdujo a muchísimas personas que eran totalmente reacias y totalmente contrarias a de repente a pararse enfrente de una consola de Xbox o un dispositivo de juego a meterse mucho más en el mundo también lo hizo Wii también lo hizo el de Playstation entonces lo que pasa es que no solo se descubrió que no solo servía esta información para juegos empezaron a tener aplicaciones mucho más podemos decir útiles capaz pero más que nada empezaron a encontrar un montón de aplicaciones en áreas inimaginables y cosas que de repente nunca hubiesen planteado como en el caso de la medicina acá hay algunos ejemplos pero por ejemplo usan el tema del Kinecti y la interacción para poder recorrer un historial médico utilizan la parte de seguimiento del esqueleto o sea de todas las articulaciones del esqueleto por ejemplo se puede utilizar para una sesión de fisioterapia yo puedo hacer un movimiento y el sistema me puede decir si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal y que de repente si le estoy errando por un centímetro eso es importante también tienen aplicaciones en el área de la educación en integrar todos estos dispositivos de forma natural al aprendizaje y a todo lo que es la educación primaria y desde los comienzos en el área de robótica el hecho de que de la misma tecnología que utiliza esto se puede llevar y poner en un robot se puede poner para permitir un montón de información que de repente con los dispositivos que he contado antes no eran suficientes y ahora esto le brinda una abstracción además porque ya tiene un montón de cosas resueltas incluso se llegó a implementar sistemas de seguridad que a partir de varias cámaras de Kinect puestas en una habitación en una casa se permitía identificar dónde había actividad y a partir de eso saber cuál era el comportamiento ejemplos Kinect Fusion Kinect Fusion es quizá el reto más importante y lo que hoy por hoy se ve en la web que lo que funciona mejor lo que hace Kinect Fusion es a partir de la imagen de profundidad o sea de toda esa información de profundidad que se está en cada paso o sea en cada momento de procesamiento genera un mundo de puntos y de nube de puntos y información que queda almacenada y lo que permite es que si yo tengo el dispositivo en este lugar y empiezo a hacer así y empiezo a recorrer una habitación empiezo a recorrer un edificio permite reconstruir todo ese modelo en un en un modelo 3D y permite además un montón de información ¿cómo hace esto? bueno hay un procesamiento en GPU hay un montón de algoritmos y de cosas por detrás pero más que nada lo importante es que utiliza esta misma cámara que nosotros conseguimos por 150 dólares o 200 dólares acá en Uruguay más ejemplos bueno también se puede lo que permite esto es que permite que yo pueda convertir esta misma esta misma mesa esta superficie en una superficie touch sin ninguna necesidad de cablerío ni de ninguna circuitería diferente permite que yo pueda hacer la misma presentación que estoy haciendo sin necesidad de la tocar ese teclado pero obviamente no me voy a arriesgar y además permite otro tipo de cosas de aplicaciones videoconferencias 3D videoconferencias 3D es que bueno que yo pueda estar acá y que me pueda tener como una una visión 3D yo parado para hacerla más cool por así decirlo ¿qué hay más ideas? bueno este sitio ya está desde que se lanzó el Kinect y tiene más de 70 páginas a unos 5 o 6 ejemplos por página o sea hay muchísimos muchísimos ejemplos de cosas que se han hecho con el Kinect y que con los distintos drivers con el con el de OpenNIC con el de con el de Microsoft se pueden hacer un montón de cosas cosas que nunca se hubiesen imaginado que se hacen con este dispositivo y otras cosas obviamente esto no es magia entonces Kinect en Uruguay todo esto no está ocurriendo afuera sino que acá también están pasando cosas o sea hay proyectos y acá voy a mencionar solo algunos porque son de los que tengo conocimiento y que sé que están por ejemplo estos son casi todos de la Universidad de la República son de facultad son ejemplos de cosas de aplicaciones de uso con el Kinect ¿alguno conoce el Teremin el instrumento? bueno es un instrumento tiene muchísimos años que es un produce un pitido en el cual si yo pongo el pitido de ese todos me van a odiar pero lo que tiene es permite interactuar y generar tener un instrumento a partir de gestos con las manos eso es lo que hace este proyecto que usa el Kinect para hacer seguimiento de manos y producir un sonido similar que permite la interacción a partir de no tener controles y bueno operar directamente con la información hay otro proyecto que está en desarrollo que lo que va a hacer es hacer reconocimiento en superficies para interactuar con escritorios en común hay otros proyectos que están que ya están creo que están terminados estos que utilizan por ejemplo el primero utilizan utilizan dos cámaras Kinect para poder identificar en una cola de producción en un frigorífico que las medias redes que van pasando por esa fila de producción cuáles son que tienen propiedades que interesan o cuáles se diría que se pueden aprobar y pueden ser de cierta calidad entonces permiten extraer un montón de información sin necesidad de tener una persona que esté parada en ese lugar mirando y diciendo esta sí esta no utiliza varios sensores Kinect eso trae complejidades el tema de la sincronización el tema de bueno de cómo juntar toda esa información porque es información que está tomada desde dos puntos de vista después hay otro proyecto que si alguno fue al evento ingeniería de muestra hace 15 días pudo ver a estos dos proyectos que es la idea de bueno de usar el Kinect para juegos porque hoy por hoy el Kinect para juegos lo vemos en bueno en los juegos de baile en los juegos en Star Wars que estábamos esperándose un tiempo que sale y cuando salió salió más o menos pero bueno la idea usan el Kinect para principalmente para el tema de Head Tracking y para la interacción con un juego de acción a partir de no tener controles y de gestos y con un conjunto de gestos predefinidos y bueno además hay otro proyecto este es el proyecto que estamos trabajando que estoy trabajando yo con tres compañeros más que lo que hicimos es utilizando el Kinect utilizando un proyector utilizando un brazo robótico una complejidad muy grande pero más que nada lo que se hace es detectar objetos sobre una mesa y detectar puntos de touch interacción entre esos la idea más que nada es poder tener una manera fácil de construir aplicaciones que con objetos con cajas que no tienen ningún misterio con mesas que no tienen nada especial se pueda interactuar y crear una mesa de trabajo o crear aplicaciones y este tipo de aplicaciones lo más gracioso es que lo que más le llama la atención es a los niños a personas que de repente no tienen contacto con este sistema o sea el uso de este tipo de aplicaciones que eliminan el teclado eliminan el mouse eliminan el control y que usan las llamadas interfaces naturales facilitan mucho facilitan mucho a que el tema de las tablets por ejemplo vos se lo das a alguien que no tiene de repente el conocimiento que tiene un experto y puede operarlo hasta mejor que uno bueno esto está desarrollado utilizando el Infreenet y utiliza Open Framework que si quieren meterse en la parte de desarrollo de Ginect es recomendable porque es una biblioteca que es multiplataforma que a partir de ese más más integra un montón de componentes y les resuelve el tema de carga de archivos de reproducción de video de OpenGL para sacar esta información y un montón de cosas y además lo que usa bueno esta Point Cloud Library que lo que hace es el procesamiento de toda esa información 3D como les decía tiene bueno soporte de punto de contacto y detección de objetos esta es la aplicación que hicimos en URIT fue un primer prototipo utilizando el SDK de Microsoft ni bien salió la idea era mostrar un poco como era un día en URIT las cosas que uno tenía por hacer y esto fue presentado en la feria de la ORT del año pasado la feria de trabajo de la ORT y bueno si yo digo bueno está bueno esto cómo empezar a usar bueno acá hay algunos ejemplos hay muchísimos más en realidad wrappers existentes para para poder utilizar y comunicarme con el Kinect el Infrainect por ejemplo para el OFX Kinect es un wrapper para Open Framework para esta biblioteca que yo le decía el OFX OpenNe es similar y para el caso del SDK de Microsoft está el Kinect SDK la versión 1.6 bueno limitaciones hay un montón hay un montón esto no es tan fácil como parece no es que el Kinect hace magia y que detecta todo lo que está en su campo de visión primero la distancia como tiene un emisor infrarrojo y un receptor infrarrojo que no está en el mismo lugar requiere una cierta distancia para poder saber dónde está cada uno de esos puntos para generar esa imagen de profundidad y una distancia máxima no funciona con luz solar no sé si a uno de eso le produce algún problema digo ya estamos muy acostumbrados pero bueno no funciona si hay luz la luz solar directa hacia el área donde estamos nosotros queriendo hacer la interacción no les va a andar muy bien y es probable que se lleven muchos dolores de cabeza y que les aparezcan puntos negros enormes en esa imagen de profundidad la cámara de RGB es de baja calidad si bien se permite operar con mayor calidad la cámara soporta un poco más soporta hasta 1280 funciona a menor cantidad de frames entonces la experiencia de usuario puede no ser tan buena y lo que tiene es que como este procesamiento toda la parte de seguimiento de personas y de la interacción se realiza en el CPU o se realiza por software no se realiza por hardware no está dentro del dispositivo esto tiene un delay y a veces tiene un delay importante entonces hay un montón de tareas que de repente hay que buscar la manera de resolverlas porque no se pueden hacer directamente con el seguimiento bueno lo bueno que tenemos es que tenemos reconocimiento de gestos que podemos hacer el swipe el llamado de pasar para el otro el zoom el saludar ese tipo de cosas que son seguimientos con el cuerpo completo que no requieren un enfoque muy grande se pueden interpretar y funcionan bastante bien lo que no tenemos por ahora es el tema de gestos el gesto más natural es si yo tengo algo acá lo quiero agarrar y lo quiero llevar y lo quiero tirar para allá eso no funciona todavía no funciona está en desarrollo Niete como les decía que es este malware para OpenNeed está desarrollándolo y es probable que no mucho esté disponible tercera limitación un tercer conjunto de limitaciones es el no hay donde tocar no tengo esa idea de decir yo quiero esto y voy y aprieto y ahí seleccioné esto no hay una distancia entonces yo de alguna manera tengo que resolver esa interacción tengo que resolver cómo decirle yo al sistema quiero esta opción una opción puede ser por reconocimiento de voz pero ahí tenemos que ver cómo acotar las opciones otra opción es la que utiliza el X-Rock a mí particularmente no me gusta que es la de dejar quieta la mano durante un lapso de segundos para elegir esa opción se les pueden ocurrir algún otro tipo de opciones pero bueno esto es un problema que todavía a mi entender no se ha resuelto bien el tema de los comandos por voz sí hay algunos pero son muy limitados es muy limitada la información que se reconoce o sea el reconocimiento de lo que yo estoy diciendo pero lo bueno es que hay soporte ya para español a partir de la versión 1.5 que salió hace 3 meses tenemos soporte para español España y mexicano pero bueno son comandos medios básicos así que nos vamos a entender más limitaciones interfaz natural ¿qué entiendo por interfaz natural? es que yo haga lo que haga de repente el sistema me tendría que entender que yo lo que haga el sistema lo tiene que interpretar y interpretar lo que yo quiero hacer bueno eso no es tan directo o sea ¿hasta qué punto yo puedo decir qué es natural una forma de hacerlo y qué no? bueno hay una curva de aprendizaje que para todo el que está acostumbrado que viene de años y de años de operar con un control de repente es al que más le cuesta pero también le cuesta al que tiene que utilizarlo para algo que lo quiere usar rápido porque la interacción no es del todo rápida y del todo intuitiva en eso el diseño de sus aplicaciones tiene que enfocarse en mejorar y en resolver ese tipo de cosas para que el usuario no se frustre porque el usuario que va a estar enfrente al dispositivo no va a estar mucho tiempo entonces hay desafíos en el diseño de esa interacción y no es lo mismo desarrollar una aplicación que va a ser un juego que una aplicación que va a ser utilizada en uso profesional como puede ser el caso de la videoconferencia o el caso de una presentación si yo a una persona que le diga para pasar a la siguiente página hace esto probablemente decida volver a tocar las teclas del teclado a tener un presentador bueno el tema en el caso de los juegos de repente eso se puede verse como algo bueno algo está interesante de que yo de repente para poder pasar de nivel tengo que hacer así y pararme y posicionarme un ejemplo más claro es el juego bueno el muro de Marley el muro de Marley el programa que bueno todos tenemos que hemos visto que fue allá creado por los japoneses que es mucho más divertido está en la versión de está en el Xbox y podemos jugarlo con el Kinect y jugarlo a dos y la verdad que es mucho más entretenido el hecho de decir no corriente para acá movete me pongo acá y todo eso sin la necesidad de tener un control en la mano sin la necesidad de que tenga que hacer cosas complicadas es mucho más natural y mucho más directo como interactúo yo con el sistema bueno entonces ¿qué es lo bueno de todo esto? que esto no termina acá que esto recién empieza este dispositivo que yo tengo acá es el Kinect el primero es el básico pero en febrero de este año salió el llamado Kinect for Windows que es una versión un poquitito mejor de este que tiene mejorados el tema de bueno la transferencia sobre sobre el bus y los componentes entonces tiene un poquito más permite un poquito más de procesamiento pero estos dos que están acá fueron creados por los mismos los mismos que hicieron el Kinect PrimeSense se asoció con Asus y estuvieron desarrollando y crearon estos dos dispositivos que son el Exion Pro y el Exion Pro Lib este es el Lib es el Pro aquel tiene solamente la cámara de profundidad o sea el emisor infrarrojo y el receptor y este es igual al Kinect en las capacidades que tiene pero estos dispositivos ya están pensados para trabajar con OpenNeil con este framework de código abierto que integra un montón de cosas más allá del Kinect entonces ¿qué tenemos? tenemos un dispositivo que en dos años en solo dos años de que salió a la venta si en dos años hace mucho tiempo se expandió muchísimo esto se está aplicando en un montón de cosas más allá de las que mencioné y que se va a seguir usando para otras cosas se puede usar para poner en puntos de venta se puede usar para reconocer crear información de objetos por ejemplo la presentación que era toda con Legos de que yo pueda tener mi modelo 3D de los Legos y que pueda hacer mi historia a partir de Legos con modelos virtuales de Legos sin necesidad de que tenga que andar consiguiendo ese modelo 3D de Legos cambia la forma de juego tradicional se eliminan los controles se eliminan el tener que tener algo agarrado de la mano yo me paro enfrente de la consola no preciso hacer nada es cierto es cierto que no tiene una gran fidelidad no es de muy buena calidad la información pero es suficiente y hace que se haga mucho más entretenido el juego y obviamente mucho más cansador hay retos en el diseño de interacción porque hay como en el control es muchísimo más fácil decir qué opción quiero porque aprieto una tecla y ya está hay que resolver un montón de cosas que todavía no se han resuelto correctamente si se encontraron maneras de mejorarlo pero no todavía no realmente no convence y lo bueno de todo esto es que recién empieza o sea hay un montón de cosas por hacer un montón de desarrollo que se está haciendo en este momento y que va a permitir que se utilice este dispositivo o los otros dos o cualquier otro que venga en el camino que utilice la misma idea de tecnología para resolver un montón de problemas que antes se hacían de forma no tan intuitiva voy a pasar primero a la parte de la demo voy a mostrar unos ejemplos si no bueno preciso nada de acuerdo no bueno esto es un ejemplo de la este es el 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 que estamos construyendo nosotros eso es una mesa común y corriente lo que hace es detectar puntos de contacto sobre la mesa y en este caso es una aplicación de dibujo y lo que permite es teniendo un kinect y un proyector al lado hacer que esa mesa que no tiene más que un mantel blanco pueda tener un escritorio de trabajo pueda tener una aplicación esa aplicación que veían ahí niños de dos o tres años estaban colgadísimos con ella y bueno la verdad que generó mucha pegada esta otra lo que muestra es el reconocimiento de objetos no sé de mucho el tema del proyector y la oscuridad es bastante complicado pero lo que lo que hay ahí son cajas son cajas de madera bien sencillas que son apoyadas sobre la mesa y el proyector a partir de kinect se obtiene información de la geometría de esa caja y con el proyector se proyecta sobre sobre esas cajas y se agrega un montón de información se puede en este caso lo que es es una especie de reproductor de su venida bueno estos son ejemplos ya de cosas que van a encontrar en kinecthacks que es la página de referencia que lo que lo que permite es obtener un modelo 3D de algo de un objeto en este caso va a ser un zapato y levantar ese modelo para para malla por ejemplo es una de las de las las aplicaciones comunes para uso de objetos en 3D lo que hace es moviendo la cámara de kinect va levantando toda información la información 3D la información de color en este caso también y utilizando esos puntos verdes los usa como referencia para saber en qué posición está la cámara y poder saber cómo todos esos puntos tomados de puntos de vista de puntos de vista diferentes se pueden unir en un mismo objeto y en un mismo modelo y está ahí ven cómo lo lo llevaron a malla para para que pueda ser utilizado para bueno para lo que sea ¿no? esta entonces puede después exportar para para que se use juegos tener modelos 3D para generar este un montón de aplicaciones bueno esta es otra que me la sugirieron hace un par de días y la investigué la verdad está buena que lo que hace es utilizar varias cámaras para estudiar el comportamiento de personas en un supermercado entonces esto le permite identificar dónde están con qué tipo de productos se está interactuando con qué productos elige el cliente qué productos los mira cuánto tiempo está con ese producto en la mano cuánto lo devuelve cuánto tiempo está en el área de acción y nos permite identificar y lo que el valor agregado que genera esto es que esa información es después ingresada para ser procesada por ejemplo con Google Analytics o con otros conjuntos de herramientas para poder analizar todo ese volumen de información enorme que genera esto imagínense esto puesto en un supermercado 20 horas al día esto permite obtener información de qué es lo que están haciendo los usuarios cuando interactúan cuando están en un supermercado entonces voy a mostrar un par de ejemplos sencillos estos son los que vienen con la con el SDK de Microsoft estos los van a ver son exactamente los mismos un poco para mostrar las funcionalidades llevadas bueno como todo en Windows tiene excepciones y no está funcionando así que lamentablemente no voy a poder probar bien preguntas yo lo que sí es que voy voy a hacer pedidos a domicilio ahora nunca más voy a un supermercado bueno preguntas vamos acá adelante después hay algo que lo dijiste medio al pasar ahí pero después el tema del ancho de banda del cable que mencionaste en aplicaciones complejas tiene mucho delay no o sea son dos cosas lo que me refiero al ancho de banda es en la información que viene del Kinect a el computador la información del delay se produce por el procesamiento de esa información que viene del Kinect en el computador o en el Xbox o donde sea eso más que nada porque el reconocimiento de las personas o sea de todas las articulaciones de las personas ocurre en el computador y no ocurre en el dispositivo el dispositivo es lo único que te da la información de profundidad usando esa información de profundidad es que se hace ese procesamiento y que ese procesamiento tiene un delay entonces ahí viene pero para o sea si yo necesito mucha información del Kinect o sea va a necesitar más ancho de banda del cable no no o sea él siempre está mandando toda la información el Kinect o sea esto tiene la información que los sensores siempre están mandando toda la información la imagen los señores y todo sí vos podés elegir activar o desactivar algunas pero eso ocurre más que nada a nivel de de la API y bueno eso depende de cada driver si lo actúa no claro justamente este dispositivo que es el primero tiene la limitante en el sentido de que la capacidad de información que tiene para procesar adentro y para generar está acotada por el hardware que tiene y está acotada también por la forma que tiene el protocolo definido para interactuar no sé con exactitud qué cosa funciona mejor o peor pero sé que por ejemplo la nueva versión tiene esas cosas mejoradas según lo que dice bueno gracias preguntas sí no voy a tener el problema de licencias al momento de utilizar el hardware de Xbox en la implementación para Xbox lo que se está haciendo lo que se puede desarrollar lo que se llama la aplicación es Indie o sea vos podés agarrar y ponerte a desarrollar y van a una sección aparte que son aplicaciones que no recuerdo bien si precisás una licencia pero es como una licencia tipo iPhone que es o sea de un costo bajo para vos poder publicar tu aplicación como Indie o sea una aplicación que está desarrollada que es bastante básica que es más o menos para probar pero sí después cuando tenés que obviamente generar una aplicación para vender ya es otra cosa no recuerdo esa actitud si precisás esa licencia para desarrollar para esto en realidad era para planificar o pensar a futuro capaz que desarrollás algo pensando en comercializarlo y después te encontrás con la desventaja de que no podés utilizar el hardware no, no, no te voy a decir que sí hola yo quería preguntar cuál es el costo para empezar a desarrollar para alguien que no conoce Kinect o no tiene el know-how que vos tenés en las diferentes plataformas o sea hacer un hello world reconocer un gesto y entrar a una página web bien Kinect en realidad el dispositivo lo único que brinda es como les decía la información de profundidad toda la parte de reconocimiento de objetos la parte de bueno de detectar el seguimiento de personas eso ocurre todo en software y en realidad lo que nos da Microsoft en el SDK lo que nos da OpenNee es eso ya resuelto pero por ejemplo la parte de detección de objetos no está esa información eso fue parte de lo que desarrollamos nosotros en el proyecto y fue parte de lo que bueno es que antes se hacía con otras cámaras que eran de un costo mucho mayor hoy por hoy se hacen por Kinect en cuanto al costo para desarrollar o para empezar a desarrollar esto es conocimiento de programación en general no tiene no precisas realmente saber mucho de bajo nivel el caso del SDK de Microsoft es un buen lugar para arrancar pero el SDK de Microsoft reconozco y lo he visto que tiene problemas en cuanto a la performance o sea cuando uno empieza a decir preciso algo que funcione a mayor velocidad que tenga mejor respuesta de repente o si querés ya pensar en algo multi plataforma te puede servir el de Microsoft porque te sirve para probar los conceptos y ver los distintos tipos de funcionalidades porque ya están hechos más que nada con respecto al tema de OpenKinect ¿no? si es posible viste que Kinect ya se extrae todo el tema de reconocimiento de gestos y eso pero es posible si vos querés implementarle los algoritmos de aprendizaje que vos quieras personalizado si por alguna razón necesitás alguna característica especial o eso o sea ¿a qué te refieres exactamente? por ejemplo no sé si vos querés en unas aplicaciones que decías por ejemplo Kinect usarlo como cámara de vigilancia por ejemplo entrenarlo para que no te reconozca solamente bueno acá hay un objeto acá hay otro objeto sino que te reconozca por ejemplo bueno esto es un humano esto es un pájaro por ejemplo bueno claro entrenarlo así a bajo nivel vamos a decir si es posible no tan a bajo nivel o sea lo cierto es que el Kinect por ahora no se puede hackear a nivel de hardware no se le puede ir adentro sino que la única información que se puede obtener es la que viene del USB la información que viene por ahí que no está encriptada entonces es una información que es bastante de hecho por algo en 6 días la pudieron la pudieron interpretar pero si se puede lo podés llevar al más bajo nivel que quieras pero hasta ahora se puede trabajar solamente con los algoritmos de aprendizaje que implementó Kinect no no justamente o sea como te decía los algoritmos estos de detección de personas y eso ocurren utilizando la información de bajo nivel que es la imagen de profundidad la imagen RGB pero podés poner al mismo nivel podés poner esa información de detección si lo querés implementar a tu manera o si querés consumir esos servicios si probablemente requieras estar a un nivel por encima ahí sí ahí adelante tenemos una pregunta y después terminamos acá hola yo quería preguntarte si el video ese que mostraste de la detección de los modelos 3D si esa aplicación si es de código abierto si eso es WordLibre está en Kinect Hacks así que es probable que utilicen código abierto no sé si si la idea es que eso después sea de código abierto pero está entrada en Kinect Hacks que es la página buscá Kinect Hacks en Google es el primer resultado y buscá en el top 10 aparece esta porque realmente era de las mejores aplicaciones que había en Google y la otra pregunta es también la puedo buscar pero ya que estás el adaptador del Kinect para conectar con un PC o con una Mac digamos hoy existen a la venta porque si, si, si el tema es que el adaptador este ya cuando salió el Kinect fue pensado para la nueva Xbox que ya tiene este adaptador que tiene un adaptador uno es un USB con una moica para que no lo puedan enchufar en el USB pero tenemos un adaptador un adaptador que viene cuando si compran el Kinect por separado de la consola viene y si no lo pueden conseguir hay en el mercado libre lo consiguen y se consigue en la plaza cuando yo busqué había que armarlo por eso no, no, no hoy por hoy si se consigue anda y está bastante accesible ok gracias vamos con la última pregunta aquí buenas te quería preguntar que tanta aceptación ha tenido esto desde que salió y que te parece que puede llegar a tener al futuro digo porque yo lo poco que he leído de los juegos que usan Kinect no hay críticas muy buenas de cómo funciona los juegos de Kinect han sido los que han tenido menos aceptación en realidad lo más interesante de Kinect es todo lo otro que ha logrado es todas las aplicaciones en las otras áreas los juegos todavía no han logrado explotarlo muy bien si hay juegos que por ejemplo los juegos de baile donde realmente se explota y se hace uso de todo el hecho de que me pueda seguir completamente y que pueda identificar si yo estoy bailando bien o si no estoy bailando mal pero por ejemplo bueno el Run Ninja en Run Ninja jugás 10 minutos y te quedan los brazos destrozados son juegos que realmente ahí sí lo explotan pero depende de los juegos tradicionales quizás por costumbre o quizás porque todavía no se ha podido sacar la cabeza de la forma de interacción como son los juegos de acción los juegos de fútbol no lo explota muy bien y es cierto que la crítica en ese tipo de juegos como el Star Wars que fue el más anunciado de todos no gustó y todavía no han resuelto eso es como un montón de las cosas que yo mencionaba que no se han resuelto bien todavía en la interacción porque obviamente hay un montón de barreras que hay que romper y en la curva de aprendizaje y ver cómo hacer esas cosas fáciles ¿y a futuro lo ves como algo que puede agarrar mucha aceptación o como algo que capaz que se va a quedar en un nicho medio localizado? no parece no parece porque justamente quizás en la parte de juego precise renovarse precise hacer algo un poco más tirando a lo que es el control del Playstation que creo que es el que funciona mejor de los tres no quiere decir que sea el mejor para usar pero en cuanto a los juegos de repente eso pero en cuanto a todo lo demás no va a ser solo el Kinect sino va a ser estos otros dispositivos que van a usar la misma idea que va a ser se va probablemente a expandir a mucho más mercado de lo que ya todavía está y bueno eso es probable que siga no sé si el dispositivo del Kinect para la plataforma Xbox va a seguir eso la verdad no te lo sé es probable que tenga que renovarse como todo no va a quedarse quieto gracias de nada acá otra pregunta última sí mi pregunta era sobre la resolución de la cámara que dijiste que bueno básicamente lo que te quería preguntar era si añade o mejora por así decirlo el reconocimiento del esqueleto o la mano o es solo para tener más resolución ya que la cámara RGB puede ser utilizada como webcam o lo que sea ¿no? claro pero bueno y si es que añade mejoras en cuanto al reconocimiento si bueno la performance que se pierde es demasiada y no vale la pena bien el seguimiento de las personas que estaban paradas enfrente la cámara RGB no tiene ningún ningún peso o sea no aportan nada la cámara RGB se usa y mucho para la información de bueno de saber cómo está la iluminación del ambiente se utiliza para bueno para saber un poco puntos de interés para la calibración se usa se usa para bueno se puede utilizar para hacer chat ya en el Xbox yo tengo la manera de hacer chat se usa como webcam y además se puede usar lo bueno para otro tipo de cosas como el reconocimiento de gestos con manos a partir usando el color de la piel pero eso es bajo otro contexto es un contexto en el cual está la área iluminada tenés un montón de patrones que vos podés seguir ya va al reconocimiento por otro lado o sea no por o sea como decías por reconocimiento de colores y etc claro ahí podés pensar en las manos que funciona bien porque por lo general uno está vestido y está vestido de cualquier color de ropa sí también hay librerías en Javascript que ya reconocen digo dedos pero bueno era esa mi pregunta gracias muchas gracias por ti aplausos aplausos